Bien, continuamos en E.N. Meridiano, nos acompaña Claudio Carvajal, mercadólogo experto en temas de encuestas, estudio de mercados, y vamos a aprovechar su experiencia, su expertise, para que nos dé un poquito de claridad de qué es lo que está pasando en el país, con las encuestas, este escenario político que está como tan enrarecido, y cuáles son las expectativas que hay para el 2024. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, buenas tardes por tu invitación, nos sentimos honrados de estar en este espacio contigo, y bueno, contestando tu primera pregunta. Nosotros hemos planteado, en el contexto actual, de lo extemporario que podría ser una encuesta para medir intención de voto. Hay algunas encuestas que están midiendo simpatías, y se pretenden llevar al ánimo del votante como que es un tema de competencia electoral, y para nada es eso. Una cosa es simpatía, otra cosa es intención de voto, y otra cosa es lograr esa intención, llevarla al voto en ejecución. Nosotros como un caso, ahora mismo estamos viendo el caso Brasil, donde todas las encuestas daban a Lula, ganador prácticamente en primera vuelta. Aunque las encuestadoras se cubrieron un poco, en el sentido de que, con su margen de error, no preveían necesariamente una victoria en primera vuelta, sino que iba a tener una victoria con un 15, un 17% por encima de Bolsonaro, el presidente actual. Eso, los resultados expuestos no concordaron con lo que se proyectó, con lo que proyectaron las principales encuestadoras brasileñas, como Datafore y PEC. Ahora bien, ahí hay un caso que es bueno analizarlo, porque en el caso Lula, si analizamos el contexto y la ficha técnica de la encuesta, hay un acierto. ¿Qué decían esas dos principales encuestadoras? Que Lula iba a tener, iba a rondar entre el 50 y el 51%. Entre el 50 y el 51%, pero planteaban un margen de error de un 2%, o sea, eso podía llegar al 48 y tantos, o al 51, 52. O sea, llegó al 48 y no hay... Exactamente, hasta ahí, en temas de proyección, la encuesta aceptaron. ¿Dónde está el fallo? Que en el caso Bolsonaro, se planteaba un escenario de un 36, 37%, los que... los menos conservadores dan un 38%. ¿Qué pasa? Que se dan una serie de situaciones, de estrategias que utiliza el equipo táctico de Bolsonaro, donde logra captar ese voto útil, ese voto útil. Y se dan situaciones, tanto con la candidatura de Ciro Gómez, como la de Telvet, de la senadora, y esos elementos, esos puntos que ellos tenían proyectados, en vez de ir a Lula, que era lo que naturalmente podía pasar, van a engrosar la votación de Bolsonaro. Y Telvet, y entonces Ciro Gómez, que está planteado para un tercer... para una tercera posición, con alrededor de un 8%, pierde alrededor de 5 puntos. Y ahí hay esa diferencia, y en el caso de Telvet, de la senadora, pierde un punto, según lo proyectado. Y eso, básicamente, un poquito más, un poquito menos, es lo que se le adiciona al resultado de Bolsonaro. Una pregunta. Ahora ya en una segunda, la segunda vuelta, Lula sacó un 48%, está a tiro de hit, pero Bolsonaro también tiene, sacó una buena puntuación. Sí. Hay en el aire unos 8 puntos. Sí. Esos que quedaron en tercero, la que quedó en tercero, la senadora cogió 4 puntos, me parece. Sí, 4 puntos, 4 puntos 2. Y el otro contingente sacó un 3%. Yo le pregunto, ¿hacia dónde están más cerca esos dos? Bueno, ya, en el caso, Ciro Gómez, que es el caso más interesante de analizar, porque Ciro Gómez, que está planteado para una tercera posición, llega a una cuarta posición, y entonces él, como candidato, él como candidato, muestra una diferencia con Lula, porque la estrategia del Partido de los Trabajadores apuntó a disminuir su candidatura. Él, en su condición de persona, muestra su desagrado con esta acción de parte del partido. Sin embargo, el partido, al cual él representa, le brinda su apoyo a Lula. O sea, ahí hay una diferencia, evidentemente. Estamos hablando de unos números que no van a ser mucho la diferencia en un balotaje que se va a dar en el día 30. Bueno, porque ahí entre lo que quiere el partido y lo que quiere el candidato, puede crear una división. ¿Y la senadora qué hizo? Y ya de hecho, la parte que podría, que está proyectada, que iban a ser como votaciones de él, ya emigraron hacia Bolsonaro. O sea, que el 3% que queda, no creo que en sentido general vaya a engrosar los votos de Bolsonaro en su totalidad. Ahora, la senadora, Telvet, sí, ya le brindó su apoyo a Lula. Le brindó su apoyo a Lula. Pero hay un elemento que no podemos perder de vista aquí. La estrategia de Lula y la estrategia de Bolsonaro lo que plantea es, ahora mismo, apunta a la parte religiosa. No podemos dejar de lado que Brasil es un país con 30 millones de religiosos. ¿De católicos? Entre católicos y evangélicos cristianos tiene también una población con más de unos 40 millones de personas. Entonces, en la estrategia de Bolsonaro se está planteando la parte del conservadurismo, de mantener la parte de conservar los valores religiosos, los valores familiares, lo que se está dando en el mundo entero como fenómeno, con los nuevos... con los nuevos... el tema de los géneros, de la política de género y ese tipo de cosas. Ellos están manejando eso y eso genera... El rechazo a los LGTBI. Sí, ahí hay un tema, la protección de la familia, ese tipo de elementos. La lucha que hay entre conservadores y liberales. Exacto. Hay una radicalización que es natural en un proceso de segunda vuelta donde van a apelar a esos nichos que pueden mover la aguja. Porque aquí hay un elemento también interesante. la abstención que es muy raro estuvo alrededor de un 21% y ¿por qué te digo que es raro? Entre la abstención más los votos blancos o nulos te suman alrededor de un 22-23%. ¿Y por qué te digo que es raro? Porque en Brasil hay una condicionante diferente y es que el voto es obligatorio. y en Brasil el voto es obligatorio para la persona que tiene más de 17 años y hasta 69 y es voluntario para las personas de 16, 17 años y mayores de 70. ahí hay una condición que llama la atención porque en cantidad de votos nulos votos blancos como ellos le llaman fueron casi 5 millones 5 millones y pico y en el caso de los de los votos de la abstención estuvo por encima de un 21% cuando en las elecciones anteriores no llegaba un 19%. ¿Y a qué se debe eso que haya ese fenómeno? Bueno es un fenómeno que se puede dar por muchísimas razones tal vez el tema de la crisis puede estar afectando eso el no el no el no estar no concordar con ninguna de las líneas que se están planteando las ofertas que hay electorales no son del agrado de determinados sectores que en contra de la ley se abstraen del derecho al sufragio. Entrando al patio hay un escenario han salido varias encuestas ya tú dijiste que son simpatías pero la simpatía dice algo hay un hay ahora tres partidos políticos mayoritarios el PRM que está en el poder el PLD el partido que acaba que hace dos años salió del poder y un partido emergente que se convirtió en partido mayoritario la fuerza del pueblo y que de acuerdo a las encuestas que están saliendo aunque quizás el partido no esté tan elevado pero sí tiene un candidato bastante fuerte que de alguna manera ha estado polarizando con el presidente de la república ¿cómo tú ves este escenario actual? mira yo quiero ser sincero contigo lo primero es que hay que ver yo quiero me gustaría ver las fichas técnicas la muestra de donde se sale el ese resultado donde se pone a un lo primero que tú estás evaluando a una persona que ya es candidato como Leonel Fernández que es el candidato natural de la fuerza del pueblo con con el presidente Abinader que no ha dicho que es candidato ya ahí hay una falla ya tú me estás evaluando pero todo el mundo tiene la percepción con los dos bueno pero entonces con los dos existe la percepción de que van a ser los candidatos de los partidos ya diría el PLD si está en el aire pero ahí estamos entrando en el campo de la especulación ya tú no me estás hablando de una encuesta ya automáticamente tú estás autorizando una encuesta porque una encuesta se hace sobre la base de de elementos reales con lo cual comparar entonces ya ahí automáticamente fíjate lo que tú planteas es lo que la gente percibe entonces ya estamos entrando en el campo de la especulación ahora yo te digo me gustaría ver esa ficha técnica ¿por qué? porque la valoración del presidente Abinader a nivel internacional por medido por organismos por organismos internacionales es el segundo mejor valorado de la región el presidente mejor valorado de la región después de Nayib Bukele y el presidente Abinader ha manejado una crisis post pandemia de la pandemia post pandemia posteriormente nos estamos enfrentando a una a una guerra en Europa del Este que ha dislocado la economía del mundo entero y nosotros como país hemos gozado de una estabilidad inclusive de una apreciación del peso contra el dólar entonces estamos viviendo en un momento de crisis mundial que yo siempre he dicho que una de las después de la segunda guerra mundial que terminó en el 44 no había visto la economía mundial una crisis como esta que ha impactado todas las regiones del mundo y nosotros como país con bajo el manejo del presidente Abinader gozamos de una estabilidad y sus esfuerzos y el trabajo ha sido reconocido internacionalmente o sea cuando tú me mides ese escenario donde tenemos un presidente que de verdad que lo ha dado todo con una persona que fue presidente que no le podemos restar sus méritos debemos decir que es uno de los políticos con más luces que que tiene el el país pero el escenario actual no es verdad según eso es vuelvo y te digo estamos entrando en el campo de especulación no te estoy hablando de encuestas sino en sentido general cuál es el contexto que se está viendo hoy en día con la exposición del presidente con la labor del presidente y tenemos del otro lado a un político que está desarrollando un proyecto interesante que está creciendo pero tú no puedes comparar y medirlo equilatarlo una cosa con otra el caso del PLD ¿cómo tú ves la situación del PLD? bueno la situación a causa del partido la imagen se ha debilitado mucho ellos están tratando de recuperar algo de eso ahora el 16 de este mes apenas unos 10 días va a tener una especie de primaria una consulta para sacar un candidato ¿qué posibilidad tiene para que se puedan recomponer de nuevo? tú sabes que es interesante la parte del proceso que va a llevar el PLD porque el planteamiento es que se va a elegir un perfil porque la elección de un candidato está fuera de los plazos de la de la Junta Central Electoral bien ahora bien lo que hay que ver esperar esa lucha es una lucha polarizada entre dos candidatos eso es a todas luces lo que hay que ver cuál es la disposición de esos candidatos cuando uno de los dos salga ganador si el otro va a generar realmente a apoyar al ganador si el si el que no resulte ganador va a apoyar al que resulte ganador de ahí va a depender la recomposición de el partido o no eso eso va a influir mucho la parte de del partido o sea por ejemplo te hago la pregunta porque me no quedé muy claro si decide pues que 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 pasa en el partido si decide apoyar a uno o no o sea que tú crees se debilita se fortalece y se apoya a un a un aliado o se fortalece y se queda solo se puede andar para el escenario se puede andar el escenario inclusive si en la hipótesis del que pierda por una u otra razón como ya lo hemos visto en otros procesos tanto de ese partido como de otros partidos si la persona que no resulte gananciosa decide hacer una como dice como llamamos en la ego popular una tienda aparte o pasar a otra parcela con su fuerza apoyar una que otra candidatura una especie de alianza pero ya fuera del partido entonces evidentemente llevar pondría al PLD en una situación bastante difícil bastante difícil ok entonces en consecuencia lo adecuado sería que el PLD en caso en el caso hipotético de que quede en tercer lugar porque todavía falta mucho falta mucho ahora mismo la encuesta dicen que ellos están en bueno que hay una situación extraña porque ellos están en tercer lugar con los candidatos pero en segundo lugar como partido de acuerdo a las últimas encuestas a pesar de que hay una que ya está dando como partido más o menos igual a la fuerza del pueblo y el PLD pero en el caso hipotético de que queden en tercer lugar lo adecuado es que si ellos se van a ir aliados sea el partido que lo decida no que haya que haya un candidato que decida eso de manera individual no porque lo que te estoy planteando salir un candidato de manera individual apoyar otra fuerza o con un tipo de alianza debilitar totalmente el PLD ahora cuando tú planteas la parte de la encuesta y quiero quiero que veamos esta parte cuando digo que el tema de encuestas es temporanea porque todavía no hay candidatos oficiales vamos a empezar por ahí de cara a las elecciones del 24 pero hay un fenómeno que que se está dando en América Latina y viene caminando ya hace varios años y es el descrédito que están sufriendo las encuestas y las encuestadoras eso es así porque por varias razones y una de las más importantes es que las encuestas se han utilizado más como método científico de medición para fines de 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 diseño de estrategias se están utilizando como promoción política entonces cuando se proyectan situaciones a través de encuestas y los resultados finales de las elecciones no dan al traste con las proyectadas entonces ¿qué pasa? se crea un descrédito generalizado entonces pero eso está pasando en América Latina completo las encuestas fallan por muchas razones las encuestas son instrumentos científicos muy sensibles que cualquier contaminación en el proceso de formación de la misma la parte de la selección de la muestra la selección de la identificación del universo selección de la ficha de la de la muestra la parte del cuestionario la parte de la preparación del encuestador la parte de la tabulación todos esos elementos pueden afectar una proyección ahora bien independientemente de todos esos elementos de orden técnico de muchísimos más variables ocultas que se dan en las encuestas hay un elemento y es que fíjate que la gente del pueblo establece que las encuestas depende de quien la paga y eso es lo que está dando de que ya la gente no crea en encuestas y la gente y las encuestadoras deben hacer una introspección primero para que sus resultados sean más ajustados a la realidad ¿por qué? porque estamos pidiendo a una población con métodos tradicionales cuando la población ha cambiado hace 10 años tú no tenías ese bombardeo de información a través de tu celular hoy en día ya la gente tiene la capacidad de evaluar diferentes posiciones en fracciones de minuto fíjate que aquí te traigo al caso Brasil traiéndote un poquito a la experiencia más reciente que se evaluó en Brasil uno de los elementos que plantea la señora Chong que es la representante de Dataform plantea que en el proceso de evaluación de los candidatos que quedaron en segundo en tercero y en cuarto lugar Ciro Gómez y la senadora Estel Beto en el caso de Ciro Gómez el 41% de las personas encuestadas decían yo voy a votar por Ciro Gómez pero puedo cambiar mi decisión de voto y en el caso de la senadora era un 37% de personas decían yo voy a votar por la senadora pero yo podría cambiar mi intención de voto o mi voto en el momento del sufragio esos son elementos que antes no se daban esos porcentajes tan altos de variación se dan en determinados nichos por muchísimas razones pero no se daban esa proporción eso es lo que está indicando a las encuestadoras que la población está cambiando aquí pasa algo muy peculiar y es que todas las encuestadoras aciertan pero ya en la última encuesta en la última encuesta claro que sí ¿a qué se debe eso? es muy sencillo la respuesta es muy sencilla es que la gente se acuerda de la última encuesta si yo te pregunto a ti ¿cuánto dio la encuesta X en determinado periodo 3-4 meses antes de las elecciones? tú vas a decir yo no sé ahora si yo te pregunto a ti ¿cuánto dio esta encuesta un mes antes o dos semanas antes de la elección tú vas a decir esa pegó porque esa dio tanto y tanto entonces la gente se acuerda siempre de la última y de ahí depende mucho el prestigio de la encuestadora eso no quiere decir que no fallen sino que se acercan más al 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 resultado el resultado de la encuesta se acerca más al resultado de la votación Claudio excelente tú vas a tener que venir con más frecuencia especialmente cuando se estén se estén acercando se acerque la época electoral tú vas a ser mi consultor aquí en este programa así que nada señores finaliza por el día de hoy en meridiano nos vemos la próxima semana ya con el capitán del barco don Freddy Sandoval que se acerque